La Secretaría de Salud dio a conocer que aplicará cerca de 12 millones de pesos para la implementación de acciones en el combate de enfermedades transmitidas por Vector. El titular de la dependencia, Rommel Cerna Leder, manifestó que los trabajos iniciarán a partir de la próxima semana, que consisten principalmente en la fumigación a nivel Estado, además del programa de descacharización, el cual sirve para prevenir la propagación del mosquito. Agregó que el banderazo de inicio será en el municipio de Centro, para después ir al resto de los municipios a través de las jurisdicciones sanitarias. Por último, agregó que hasta el momento no se han presentado ningún caso de enfermedades relacionadas con el piquete del mosquito. Sin embargo, es importante prevenir algún brote. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.